Varios varones del PP y alguno del PSOE anuncian una nueva ofensiva judicial contra la ley de amnistía. Uno de los recursos ha sido anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Les anuncio que hace unos minutos hemos presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes. Ya avanzamos que en el Partido Popular y en la Comunidad de Madrid no nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política en la historia de nuestra democracia. Una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña, arbitraria y obscenamente inconstitucional y que supone otro paso más del presidente Sánchez en su operación de la destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima. Ayuso ha comentado también que este recurso incluye la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional por su notoria vinculación ideológica con el PSOE. Se trata del presidente del Tribunal y exfiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, de Laura Díez, ex alto cargo de la Moncloa y de Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia. A esta iniciativa de Ayuso se han sumado los gobiernos del PP en Aragón, Murcia y Cantabria que también han presentado sus recursos a dos días de que venza el plazo para hacerlo. Por su parte, el Gobierno Socialista de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García Page, ha presentado otro recurso de inconstitucionalidad tras un informe del Consejo Consultivo que señala que la ley rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos. Bueno, pues las comunidades del PP más una comunidad del PSOE, la de Castilla-La Mancha, dirigida por Emiliano García Page, recurren al Tribunal Constitucional. Los recursos son, no es que sea un recurso conjunto, cada comunidad ha presentado su propio recurso y cada comunidad presenta sus argumentaciones y sus solicitudes. Por ejemplo, me parece que el recurso de la comunidad andaluza pide la recusación de uno de los magistrados del Tribunal Supremo mientras que el de la Comunidad de Madrid pide la recusación de tres. ¿Está bien o mal este recurso al Tribunal Constitucional? Pues hombre, en un país normal estaría estupendo, pero que en un país normal no habría salido adelante la ley de amnistía de ninguna de las maneras. ¿Qué va a pasar con estos recursos? Pues que posiblemente no sirvan para nada y posiblemente no sirvan para nada porque el Tribunal Constitucional, al servicio de Pedro Sánchez, pues digo yo, que rechazará las recusaciones. Bueno, uno de los magistrados, Juan Carlos Campos, se ha autorrecusado él mismo y se ha apartado de las deliberaciones relativas a la ley de amnistía. Ha sido un ministro con Sánchez, entonces, pues, en fin, cantaba demasiado. Cándido Conde Pumpido y la otra magistrada, de cuyo nombre no me acuerdo, que también ha sido alto cargo con el Partido Socialista, pues no se han autorrecusado. Pero hay comunidades que están pidiendo su recusación. ¿La aceptarán? Pues apostemos, no. Si no se recusan, ¿qué pasará con los recursos contra la ley de amnistía? Pues que saldrán derrotados por 6 a 5. Con lo cual, pues posiblemente no vayan a ningún lado estos recursos. ¿Quiere eso decir que no hay que presentarlos? No, por supuesto que hay que presentarlos. Pero, vamos, efectos prácticos no van a tener ninguno. El argumento utilizado, pues es la evidente ruptura de la igualdad jurídica de los españoles. Eso de que puedas dar golpes de Estado, eso de que puedas saquear el erario, eso de que puedas cometer todo tipo de delitos y si eres separatista catalán quedan perdonados, pues, hombre, no parece muy compatible con lo que debería ser la libertad de todos. La libertad y la igualdad. Pero bueno, bien, pues presentados esos recursos al Tribunal Constitucional recorrido que tengan, pues soy bastante pesimista, ¿qué quieren que les diga?